Esta es una canción pues también que le vamos a dedicar a todos, a todos los que les gusta esta canción Se llama La Culpable que viene en el tercer disco Pues a todos los amigos se la dedicamos con gusto Y a las amigas que también se identifican con esta canción Claro que sí, eso se llama La Culpable 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 La Culpable